Yo no le importe, ella siempre me quiso dejar Yo no le importe, ella siempre me quiso olvidar Yo la buscaré donde quiera que esté Mi princesa tengo que encontrar Yo la buscaré donde quiera que esté Mi princesa tengo que encontrar El viento, el sol y el mar son recuerdos y aquel Grande amor que no puedo olvidar El viento, el sol y el mar son recuerdos y aquel Grande amor que no puedo olvidar Yo no sé por qué no la puedo olvidar Yo no le importe, ella siempre me quiso dejar Yo la buscaré donde quiera que esté Mi princesa tengo que encontrar El viento, el sol y el mar son recuerdos y aquel Grande amor que no puedo olvidar El viento, el sol y el mar son recuerdos y aquel Grande amor que no puedo olvidar Salsa mexicana para todo el mundo La sombra, la salsa Fuego que cae del cielo Yo la buscaré donde quiera que esté Mi princesa tengo que encontrar Mi corazón ya no puede vivir Sin su amor que no puedo olvidar Cielo, tierra y mar, buscaré más allá Donde nadie ha podido llegar Cielo, tierra y mar, buscaré más allá Donde nadie ha podido llegar Cielo, tierra y mar, buscaré más allá Donde nadie ha podido llegar Cielo, tierra y mar, buscaré más allá Cielo, tierra y mar, buscaré más allá Donde nadie ha podido llegar Cielo, tierra y mar, buscaré más allá